¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Venga la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, poco a poco, siempre de frente un poquito a poco, eh, anda bien, venga la izquierda, venga de frente un poco, eh, avanza ahora, venga, y ahora en el calor ahora, eh, avanza armado, ¡Venga la izquierda! Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bueno, pararse ahí Un poquito más 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 Un poquito más